Noticieros, Rancherita del Aire. Quien desapareció el día de ayer en la colonia San Joaquín, quien nació de Piedras Negras, Coahuila. Ella se dirigía a comprar ahí una tienda de conveniencia que estaba por su casa y manifestó que les dieron la camioneta y de ahí se perdió comunicación con la menor. Si alguien tiene alguna información que pudiera apoyarnos a la localización de la menor, pues se lo agradecería llevando al 911. ¿Ya se inició con el protocolo de búsqueda en las central autobuses? Así es, los agentes de investigación ya estuvieron el día de ayer, incluso personalmente anduvimos ahí realizando búsqueda en cámaras, en el lugar para ver una posible ruta o las líneas que pudiera haber seguido la joven o si se la llevaron a alguna otra camioneta o un vehículo, pues checar toda esa situación. ¿En cuanto a los familiares han manifestado que tenían problemas con la menor o había...? Ahorita no han manifestado eso. Todo bien, tenemos que esperar a ver en el curso de la investigación qué otras líneas nos arroja para poder hacer eso. ¿Sobre la versión que se ha habido con un jovencito? Pues oficialmente no tenemos esa versión, no sé dónde la sacarían, pero no descartamos esa posibilidad, dado que por la experiencia que se cuenta, son menores que ocurre esa situación, que se van con el novio muchas veces, pero pues en esta no tenemos más datos hasta ahorita. ¿Se llama? Elías Gar...